Familia, hermanas, hermanos, quería contarles que me siento bien gracias al amor que siento En ti, en mí, en Dios, en todo, en mi madre, en mi padre, en los animales, en las plantas, desde un grano de arena hasta la última de las galaxias Estoy bien gracias al amor que siento, que está iluminando siempre mis pensamientos, que se derrama sobre nosotros y nos limpia desde adentro Hermana, hermano, tu cambio es mi cambio, el cambio es de todos, el cambio es nuestro, es nuestro amor, es nuestro conocimiento Es el entendimiento de que todo brota desde adentro, es nuestra respiración, es nuestro aliento Es amor verdadero más allá de cualquier palabra o dialecto, es Dios, utilizando a sus instrumentos Hermana, hermano, tu cambio es mi cambio, el cambio es de todos, el cambio es nuestro Yo me siento bien gracias al amor que siento, en ti, en mí, en Dios, en todo, muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video